La investigación demuestra que en los hogares de extracción más alta, las relaciones de poder, de sometimiento, están más vinculados al agravio verbal y en los hogares de nivel socioeconómico-cultural más bajo, es más una violencia física. Hay investigaciones, el propio mapa de ruta lo señala, se verifica en esta dimensión. ¿Hay una idea de la cuantificación de los niños en edad escolar que son sometidos a maltratos físicos o psicológicos? Hay una estimación de una investigación del año 2009 que serían 8 de cada 10 con esa característica amplia de maltrato en un concepto abarcativo de todo lo que implica relaciones asimétricas de poder que implican sometimiento a imposición de formas de conducta, de comportamiento o descalificación del otro. ¿Cuáles son las predominantes? Bueno, las verbales, las verbales. Pero además de las verbales está el sacudón, el tirón de oreja, el tirón de pelo y está también las situaciones donde se llega al sometimiento sexual. A veces lo subestimamos, pero eso sí tiene huella profunda y consecuencia en el desarrollo mental y psicológico de los niños. Si nosotros a un niño le decimos todo el día, eres un inútil, no vale nada, va a ser bastante probable que este niño no se desarrolle. Y después hay también forma de maltrato físico, a veces episodica y en caso grave reiterada.